Buenas a todos, soy Ceu y es que ya tenemos aquí las reliquias pues de Alejandro Magno y Constantino y pues bueno, han creado pues cierta confusión a la gente, son buenos, no son buenos, son útiles, no son útiles algunos no están muy contentos y otros dicen que bueno, dentro de lo que cabe pase los comandantes que son así que vamos a verla y vamos pues un poco a comentarla, vamos a explicar si son buenas, si no, si merecen la pena hoy en día subir esos comandantes si no y habla un poco de ello y es que si nos vamos pues al museo, podemos verlo, que las han puesto de un día para otro sin avisar como hicieron con la de Pirro, que pues bueno, también me gustaría hablar de Pirro en un vídeo aparte porque ha causado también algo de revuelo lo de Pirro y bueno, vamos primero por Constantino y Alejandro porque mucha gente estaba esperando pues las nuevas reliquias de comandantes como Alejandro y Constantino después de que Lili hubiese sacado la de Gengiskan y Saladino, que bueno, la de Saladino, a ver, tampoco es una reliquia súper buena da ataque 10%, velocidad de marcha 10%, pero Saladino se puede seguir usando a día de hoy y lo siguen usando quien ya lo tiene con Alejandro que va a pasar, con Constantino que va a pasar, bueno, vamos a empezar por Constantino Constantino dando una mejora del 20% de ataque de infantería y daño de ataque normal 5% Constantino es un comandante que era un soporte, es un soporte y pues no se sigue usando mucho en temporada de conquista en batallas en campo, se sigue utilizando en el cañón del ocaso y pues poco más a menos que no tenga soporte, ya seas alguien que tiene muchas marchas y quiera sacar un soporte no tengas otro y quieras usar Constantino, no se le ve mucho uso o mucha utilidad hoy en día entonces, ¿masear Constantino hoy en día? como que no, si lo tienes maseado de antes o si lo has ido consiguiendo por cualquier motivo, pues bueno, lo puedes utilizar, pero no es un comandante meta esta reliquia que le da 20% de ataque y 5% más de ataque normal a ver, Constantino es como un tanque, aguanta muchísimo, no pega, pues tendría sentido que dijese bueno, ahora pega más porque tiene 20% más de ataque de infantería y 5% más de daño normal el problema de Constantino no son las estadísticas, el problema de Constantino es su habilidad sus habilidades pues no hacen daño, la verdad, si nos vamos a su habilidad, que lo podemos ver aquí pues vamos a ver que es una habilidad que no hace daño y nos da beneficios que no hacen daño entonces, por mucho que le pongamos ataque, por mucho que le pongamos ataque normal eso nos hace que sea un buen comandante para usarse en campo a día de hoy aquí estamos viendo, durante los próximos 5 segundos reduce el ataque del objetivo un 40% además reduce el daño que reciben las tropas de este comandante y aliadas un 10% el problema de Constantino es que se vuelve una tropa super tanque o support que hace que peguen menos al enemigo, pero no hace daño entonces, cuando tú vas a ver los reportes que hace Constantino son muy negativos o son muy malos en comparación con otros comandantes que aparte de aportar algún beneficio como reducir ataque, reducir censa, etc. hacen daño con su habilidad entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso hay que saberlo Constantino fuera del meta ¿la reliquia va a hacer que esté en el meta? No entonces, bueno, hay gente que está molesta porque podrían haberle puesto algo más pero la verdad es que con Constantino está difícil ponerle una reliquia buena por lo que he dicho, sus habilidades dejan mucho que desea hoy en día porque hoy en día ya hay comandantes que hacen debuff o que bufean a la par que hacen algo de daño o hacen bastante daño podríamos dar algún ejemplo, yo que sé Tianyu baja la defensa y pues hace daño en área, pega, baja la defensa en área también Juana de Arco bufea en área y pega cosas así hay comandantes que debufean y bufean a la vez Escipión también baja la salud y pega en área son cosas de comandantes meta que por eso son comandantes meta y ellos no por ejemplo, Wanyu pega y silencia en área que también es muy útil y comandantes de este estilo ahora, vamos con Alejandro que es al que más gente le importa Alejandro Magno ese comandante que tanto nos gustó que tanto le gusta a mucha gente y que pues poco a poco ha ido quedando un poco en el olvido ¿qué es lo que pasa con la reliquia de Alejandro Magno? la reliquia de Alejandro Magno tiene defensa de infantería 10% reducción de daño de ataque normal un 3 a ver el problema de esta reliquia que nos está dando defensa 10% y el equipo de infantería tiene ya mucha defensa si fuera 10% de salud 15% de salud estaría bastante bien la reducción de daño de ataque normal es un 3% solo podría ser un 5% podría ser algo más entonces se queda muy corto para ser un comandante meta si lo tenéis maseado y lo estáis utilizando pues obviamente esto lo va a mejorar y va a hacer que vaya un poco mejor pero gracias a esta reliquia no va a hacer que vuelva al meta Alejandro o que sea un comandante tan importante como Escipión como Wanyu como Tarix como Sargon no son comandantes tan importantes entonces no es una prioridad subirse a Alejandro Magno hoy en día Alejandro Magno si lo tenéis subido bien si lo habéis ido subiendo porque lo habéis ido consiguiendo pues bien pero no recomendaría masearlo a full porque hay comandantes mejores como Escipión Prime como Wanyu sigue siendo más útil que Alejandro Starix sigue siendo más útil que Alejandro Sargon es mucho más útil que Alejandro entonces hay comandantes que hay que priorizar antes que esto y no van a estar en el meta por esta reliquia muchos dicen que solo tienen un nivel de reliquia pero es que eso es como los de caballería salieron y solo tienen un nivel de reliquia como Gengis Khan veis solo tiene un nivel y Saladino que también solo tiene un nivel así que lamentablemente Alejandro y Constantino no se van a seguir utilizando como meta no van a ser meta de nuevo y pues bueno el que lo tenga va a tener una pequeña mejora en su reporte una pequeña mejora de estadística y va un poco pues a aprovecharse de ello estos comandantes ya os digo que no son útiles en temporada de conquista y hoy en día como está la cosa por ver acá VK2, 3 y demás pues está muy complicado que se aprovechen en otros sitios o en otras circunstancias así que esto es lo que os puedo decir de esto lo del equipamiento que lo he comentado antes pues eso ya es otro da para otro vídeo pero lo puedo decir así por encima si nos vamos a equipamiento vamos a ver pues que la defensa de infantería es de lo que más dan estos equipos estas son el regreso de Sio que no son de Sio si nos vamos a empuñaduras sagradas pues también vemos que la defensa de infantería si nos vamos a la capa defensa de infantería y pues podríamos ir así pues por ejemplo con el arma si nos vamos al arma vamos a ver que nos da ataque y este nos da ataque entonces que es lo que nos va a faltar siempre vamos a ir uno por uno si nos vamos al casco defensa y el otro casco si no recuerdo mal era este defensa luego tenemos las pecheras que sería la otra ya hemos visto que daba defensa y esta de ataque luego tendríamos los guantes que da defensa y pues defensa luego tendríamos también por aquí los pantalones que si no recuerdo mal son estos ataque y defensa la noche eterna y luego tendríamos las botas que nos van a dar defensa y si no recuerdo mal las otras también eran defensa entonces como estáis viendo mucha defensa y ataque en el equipo de infantería a menos que le pongamos no sé las botas que dan salud que son del set de liderazgo y los pantalones que dan salud perdón que son estos no tenemos mucha salud en esas tropas entonces si ponemos una reliquia de Alejandro que encima le suma un 10% más de defensa a ver sigue siendo mejor a lo mejor que ataque porque Alejandro iba bastante bien de daño pero no es lo que le hace falta salud es lo que le hace falta a Alejandro pero no se lo han puesto es una lástima porque quizá le hubiese venido bastante bien la salud y pues como vimos con otros comandantes por ejemplo como Henjiz Khan que le dieron defensa pues no sé si es que Lili no quiere poner estos comandantes que vuelvan al meta porque a ver también os digo que no tendría sentido que un comandante que lleva desde el principio del juego fuese ahora de repente un comandante meta así que en esa parte hay que decir a favor de Lili que está bien que no sean meta porque sería un poco raro que un comandante que sacaste hace 4 años ahora lo vuelvas a seguir utilizando como si fuera rotísimo no estaría pues muy bien porque para que me más sea uno nuevo ahora mismo pero sí que es verdad que deberían haberle puesto quizá un poco más de mejora para que aunque no fuese meta meta pues estuviese un poco como decirlo más usable es difícil buscar punto medio sí es muy complicado pero bueno es lo que hay estamos esperando todavía que sacan también las reliquias de los de arqueros que seguramente lo saquen como han sacado Alejandro y Constantino de un día para otro sin avisar pero ya os recomiendo Constantino y Alejandro como cualquier comandante que está fuera de temporada de conquista o la mayoría no os recomiendo que lo maseéis si lo tenéis si los habéis conseguido por cualquier cosa usarlo pero no lo maseéis ni gastéis cabezas genéricas en ello sé que cuesta mucho me voy a decir oye y qué hago hasta que llego a temporada de conquista pues lamentablemente en este juego hasta que no se llegue a temporada de conquista no se recomienda gastar cabezas porque ahí es cuando vienen los comandantes que vas a utilizar muchísimo de ahí en adelante entonces no tiene sentido que un año te gastes cabezas en comandantes que vas a usar solo ese año y después estés 3-4 años con comandantes que sí que vas a utilizar todo ese tiempo que no tienes demasiado porque te gastaste en comandantes que solo vas a utilizar en esa época o al principio esa es mi recomendación eso es lo que hemos podido ver espero que os guste cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios cualquier opinión vuestra me la podéis dejar en los comentarios un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez Fernando FS Martín Tuya Walter Teresa Odiseo Camu Segua Broly Mel William Rezabala Víctor Rafael Rowe Hastor Martín Luis Mí Kelvin Momo Joel Lira Y Láin Eucifero Eucifero Marino And вин En caution